Si me dices no te gusta, 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 si me dices no te gusta. Yo digo yo la mía vida, la te diviso en el césimo, que mi divina o te fonda, que mi canción. Yo digo yo la mía vida, y mis olvida y cabras, cuando sale perme el nombre, volaré todo. Y un accidente que me prende, que me prenda si lo puede Yo le voy a la mi vida, solo a favor mi ama Yo le voy a las cartas, abandona por su sufrá Y yo frecate distinto de lo que me da Tutte le tue sicurezze, meditela dove vuoi Lasciami le mie carezze, le mie insicurezze poi Portami al tuo cuore, il nostro futuro Prima che non schiacci il ricordo a quel muro Portami al tuo cuore, e dammi qualcosa di più Tutte le tío, e tu le tío Yo le voy a la mi vida, la voy a la sotera Que la veda va con tu, come para ti Yo le voy a la mi vida, solo a favor mi ama No, le voy a la mi vida, nunca se quede Gli occhi e le mie gambe, tutto ciò che non si va Y la libertad de vivir, domani, domani, domani. Mantenia al tuyo cuore el nuestro futuro, Prima que lo schiacci con troppo el muro. Y por cambiar el amor y darme algo de más. Y por cambiar el amor y sus desideres. Y por cambiar el tuyo y tuyo cuore. Y por cambiar el amor y sus desideres. Y por cambiar el tuyo cuore el tuyo cuore. Y por cambiar el tuyo cuore. Y por cambiar el tuyo cuore. Y por cambiar el tuyo cuore. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!